¡Suscríbete! 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 SEPTEMBER 30, 1998 Es un día que nunca me olvidaré El periódico en mi murió ese día Y esa noche, Raccoon City se rompió Gracias a las biotecas creadas por Umbrella De alguna manera me logré Pero demasiados otros No eran tan suerte Me pregunté después Para entrar en un programa de gobierno secreto No, porque tenía una decisión El entrenamiento, La misión, casi me mató Pero al menos Me dejé la mente de todo Si me olvidé lo que sucedió esa noche El dolor Incluso por un segundo Esta vez Puede ser diferente Puede ser El dolor El dolor El dolor El dolor El dolor Yo soy No, yo soy No, yo soy No, yo soy No, yo soy Tienes una sensación extraña de humor. Voy a dejar en un pequeño secreto. Justo en entre nosotros. Mucha gente ha llegado a perder alrededor de aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser un día en la oficina, ¿verdad? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había un buscador. Estoy seguro que te harás lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. La naturaleza, ¿verdad? Voy a volver. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Unsmoke? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Quién está a casa? ¿Quién está a casa? ¿Quién está a casa? Felicia, vino aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. What the hell's going on? What the hell's going on? What the hell's going on? How far? Bruce, esto es Gondor 1. Hennigan aquí. ¿Qué es tu representante? La hija de Presidente, Baby Eagle. Es probable que ella esté en esta ciudad. Nosotros nosotras fueron correctas, entonces. Bien hecho. Necesitamos un lugar en un barrio de la ciudad. Debería haber sido tomada allí. Copy eso. Voy a ver lo que puedo encontrar. Casi, algo ha sucedido en la gente aquí. Mi escorte es... Debería ir. Habla más tarde. Voy a salir de la ciudad. Sí. Voy a salir de la ciudad. 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 ¡Gracias! 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 La campana... ...al que huye de febrera. Él nos invoca. ¡Gracias! Tenemos... ...que servir... ...a Lord Sadler... ...todopoderoso. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está todo? ¿Bingo? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está? 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡No puedes correr! ¡Pero no te puedes escorrer! ¡Gracias! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, amigo. ¡Bien! ¡Están tomando mi armadura! Condor Wanda Roost. Yo he encontrado a Baby Eagle. Parece que ella está siendo mantuvida en una iglesia. ¡Gracias! Eso es una buena noticia. He escuché de este chico que conocí. Se dice que su nombre es Luis Cerro. Hay algo muy raro sobre él. Necesito que ejecuta un examen de sección. Local Condor 1. Voy a ver qué puedo encontrar. En la vez más, haz tu camino a esa iglesia. De acuerdo. Yo probablemente voy a la confesión. Condor 1. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy a matar! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Ruviar! ¡Gracias! 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 ¡Tengo algo nuevo para ti! ¡Nada vez! ¡Que por qué soy yo? Puedes correr. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va eso! ¡Maldito cerdo! ¡Ahí va eso! ¡Maldito cerdo! ¡Ahí va eso! 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 ¡Hmj! ¡Gime a break already! ¡Ah! ¡Ah! Puedes correr! ¡El Forastero! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!